Hola, soy Pepa Cobos y esto es un nuevo capítulo de Mac para Todos. Hoy voy a dar unos pequeños consejos rápidos sobre secuoya. Ya llevamos un tiempo usándolo, yo ya llevo un tiempo usándolo, y es verdad que hemos hecho unos capítulos donde hemos explicado las novedades, hemos explicado cómo configurarlas, pero luego hay una serie de pequeños trucos o pequeños cambios que se pueden aplicar que nos pueden hacer la vida más fácil. He ido descubriéndolos poco a poco y hoy quiero mostrártelos. El primero de ellos tiene que ver con las ventanas. Si recuerdas, si has visto los capítulos sobre secuoya, si nosotros tenemos cualquier ventana de cualquier aplicación abierta, ahora podemos arrastrarla y colocarla, por ejemplo aquí, y nos la pone a la izquierda, ves que aparece el borde blanco, o aquí, y nos la pone en teoría a la izquierda, que no sé por qué ahora no me está apareciendo el borde. El caso es que podemos colocarla en cualquier lado. Y no solamente podemos colocarla, sino que, y a mí me resulta mucho más fácil, si vamos al botoncito verde que está en la esquina superior izquierda de cualquier aplicación, podemos elegir, y esto para mí es más sencillo, si queremos a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, rellenar toda la pantalla, ponerlo en mosaico, podemos elegir lo que queramos. Entonces yo, por ejemplo, le doy aquí y se va a la izquierda. Pero cuando estás trabajando día a día, es mucho más sencillo si pudiésemos usar un atajo de teclado para hacer esto mismo. Y hay una forma de hacerlo súper sencilla. Lo único que tenemos que hacer es irnos a ajustes de sistema. Dentro de ajustes de sistema vamos a bajar hasta donde pone teclado. Dentro de teclado nos vamos a ir a donde pone aquí funciones rápidas de teclado. Y dentro de funciones rápidas de teclado vamos a bajar hasta donde pone funciones rápidas de apps. Entonces, una vez que estemos en funciones rápidas de apps, ves que pone aquí todas las aplicaciones. Si yo le doy a la flechita que está a su izquierda, se despliega todo lo que hay debajo. Y ahora mismo solo hay una función rápida para todas las aplicaciones, que es común para todas las aplicaciones. Te recuerdo que esto que estás viendo es solo una parte del episodio completo. Los usuarios Premium tienen acceso a todo el contenido de todos los episodios. Puedes probar gratis durante dos días sin ningún compromiso y conseguir acceso a todos los capítulos de Mac para Todos. Solamente tienes que entrar en macparatodos.es barra prueba. Recuerda, macparatodos.es barra prueba.